El mensaje de Dios El mensaje de Dios Y el canal para Cabo del Eterno va excelentemente bien Hay mucha audiencia Ahora, podemos aumentar esa audiencia si trabajamos más todos Si promocionamos más la página O el canal también Para que más almas conozcan a Yashu HaMashiach Bueno, vamos a ver entonces este tema que lo dividí en tres Bendito es el Abacadus Nosotros estamos en año de Yobel Ya expliqué eso el día de Yonterúa Y nosotros nos gozamos realmente guardando la Torah Hay gente que no conoce Torah Pero no nada más que no conoce Torah Sino que la ataca, ataca la Torah Aquí tengo la bula papal Es decir, ya expliqué que bula es una especie de sello Y entonces son invitaciones papales Para que la gente acuda a ciertos eventos o demás Y aquí voy a ir nombrando algo de lo que está en la bula papal Recuerden que el Papa Francisco Yashu HaMashiach la reprenda Va a estar en el próximo Yom Kippur en Estados Unidos Para nosotros Yom Kippur Es muy importante eso, amado Sahin Es más grave de lo que podemos pensar Miren, tengo varias cosas y quiero comentarlas En el inicio de la bula Lo que él trata de hacer es llamar O está haciendo, es un jubileo Llamar a un jubileo extraordinario Porque para ellos como católicos romanos Los jubileos son cada 25 años El último jubileo, el anterior Fue en el año 2000, tocaría en el 2025 En este año no les tocaría jubileo Pero queriéndose agarrar de lo kadosh Y no puede Por eso tomó este año también como jubileo Ahora, aquí tengo literal, literal la bula Y entonces realmente es como una carta Y dice lo siguiente Francisco, obispo de Roma Siervo de los siervos de Dios Ya nada más con eso te imaginarás Siervo de los siervos de Dios Entonces, ciertamente sabemos de que Dios está hablando Menos del Elohim de Israel Porque ellos no siguen al Elohim de Israel Ahora, eso es lo que me llama mucho la atención De la primera hoja de la bula papal En otra hoja, digamos Nosotros aquí la sacamos por hojas Para estudiar esto Como que ellos están pensando Y ellos van a iniciar Dice aquí El año santo O sea, para ellos es un año santo Que no El año santo se abrirá El 8 de diciembre del 2015 Aquí lo dice tal cual Hasta lo subrayo con rojo Lo subrayamos con rojo Estoy hablando de la bula papal ¿Recuerda? ¿De acuerdo? Sí, para que vean nada más las atrocidades El año santo dice Se abrirá el 8 de diciembre del 2015 Solemnidad de la Inmaculada Concepción Eso no tiene Esta fiesta litúrgica Dice, indica el modo de obrar De Dios Pero de Deus De el de ellos Desde los albores de nuestra historia Entonces Ellos ponen fechas específicas El 8 Para ellos Es el octuplo Y es un número exclusivamente O muy importante En la masonería Y recuerda que él es mazón Por eso tenía la mano aquí Antes de que ya Anunciaran que era el nuevo papa No sé si recuerdan eso ¿Sí? Ahora ¿Cuándo va a cerrar el año Del jubileo extraordinario? Porque fíjate No les tocaba ahorita jubileo Dice así El año jubilar Se concluirá En la solemnidad litúrgica Lo voy a leer tal cual Por favor De Jesucristo Rey del Universo El 20 de noviembre del 2016 Entonces Esas fechas Esas fechas Más que Más que santas Para que se entienda Son fechas Satánicas No son fechas Que tengan que ver Con la bendita Torah Ni de chiste Bueno Paso a otra A otra hoja Y dice Lo siguiente En esta hoja Serán Él va a nombrar sacerdotes Ahorita vamos a ver eso Y los va a enviar Por todo el mundo Por todo el mundo Entonces en la bula Dice Serán sacerdotes A los cuales Daré La autoridad De perdonar También los pecados Que están reservados A la sede apostólica Y vamos a hablar ahorita A qué se refiere Con sede apostólica Entonces Dice aquí Serán sacerdotes A los cuales Daré la autoridad De perdonar El único Que perdona Pecados Es el ojín Yahshua dijo Tus pecados Te son perdonados Él es el ojín Ahora Ahorita voy a explicar Lo de la sede apostólica Porque hay pecados Dentro del catolicismo Pecados veniales Pecados mortales Hay pecados Que solamente La sede apostólica Puede perdonar Como es el aborto Por ejemplo Pero Eso es un invento romano Amados Eso Ahora Me llama mucho La atención Esto Fíjense En el año jubilar En el año de jubileo Cada uno Se tiene que volver A su heredad Y cada uno A su familia Según la Torah ¿Sí? En la bula papal Hay esto Miren Aparte que explica Varias cosas Dice El año jubilar Permita A tantos hijos Alejados Encontrar El camino De regreso Hacia la casa paterna O sea La carta Lleva una Carga De maldad Porque Él no anuncia Lógico El jubileo Como lo marca La Torah Pero ellos Por medio De sus conjuros Y demás Y créeme Lo que estoy diciendo La verdad Van a hacer Que millones Entren En otro Super encantamiento Más que lo del 2012 Y entonces Por eso lanzó La bula Encontrar El camino De regreso Hacia la casa paterna Explico El papa Pío XII Sacó El concilio Vaticano Primero Y entonces Él dijo Los cristianos Son unos herejes Son unos herejes Pero vino Otro más inteligente Y más diablo Que él Juan XXIII Y él dijo No Está mal eso Vamos a decirle Hermanos separados No herejes Sino hermanos separados ¿Has oído eso? Y ciertamente Son hermanos Guardan el domingo Pronuncian nombres falsos Hacen fiestas paganas Igual que ellos Entonces El contenido Es Netamente Tratar de hacer Una burla De lo que es la Torah Pero no lo lograrán Encontrar el camino Hacia la casa paterna Bueno Ahora Aquí yo subrayé Otras cosas Que quiero compartir Con ustedes Porque la bula Es algo extensa Pero no mucho Dice Dado Lo que le es debido En la Biblia Muchas veces Así dice en la Biblia Muchas veces Se hace referencia A la justicia divina Y a Dios como juez Estoy leyendo la bula Generalmente Es entendida Como la observación Integral de la ley Y como el comportamiento De todo buen Israelita Fíjate muy bien Lo que está diciendo Conforme a los Mandamientos dados Por Dios Pero menciona Ley Que es la Torah Menciona Israelita Pero ellos No son Ni el israelita Espiritual Ni nada Eso no existe Luego dice Esta visión Sin embargo Ha conducido No pocas veces A caer en el legalismo O está diciendo Que la ley De Elohim La Torah Es legalismo Y luego dice Y luego dice Falsificando Falsificando su sentido Originario Y oscureciendo El profundo valor Que la justicia Tiene Como ¿Qué es lo que está Tratando de decir? Lo voy a parafrasear La ley Y los israelitas Pero no a caer En un legalismo Y la Lo voy a decir Ahora tal cual La Torah Llega un momento En que Abole La justicia No sé si me di Entender Porque oscurece Dice Según el El papa Este Oscurece El profundo valor De la justicia Que tiene Y no Al contrario La Torah Es justicia Pura Yahweh es justo Yahweh es justo Su justicia No está por arriba De su misericordia De su rajamín Ni su rajamín Por arriba de su justicia Es justo Es justo ¿De acuerdo? Y luego dice Para superar La perspectiva Legalista Será necesario Recordar Que en la Sagrada Escritura La justicia Es concebida Esencialmente Como un Abandonarse Confiado En la voluntad De Dios En pocas palabras Confíate en Dios Y no cumplas La Torah Eso es lo que dice Claramente aquí Es una Abula Satánica Amado Satánica Tal cual Ahora En otra hoja Siguiente Dice Fíjense Muy bien Como dice Aquí en la Abula También El apóstol Pablo Hizo un recorrido Parecido Antes de encontrar A Jesús Lo estoy diciendo Lo estoy leyendo De la Abula Por favor A Jesús en el camino A Damasco Su vida Estaba Dedicada A perseguir De manera Irreprehensible La justicia De la ley La conversión A Cristo Según él Lo condujo A ampliar Su visión Precedente Al punto Que en la Carta a los Gálatas Afirma Hemos Hemos creído Hemos creído En Jesucristo Para ser Justificados Por la Fe De Cristo Y no Por las Obras De la Torá Te das Cuenta Es alejar Más Al pueblo Ahora Ya he ministrado Que Pablo No pensaba Eso Sino que Las obras De justicia Según los Mandamientos Rabínicos No sé Si me doy Entender Eso ya Todo lo Estudiamos De acuerdo Entonces aquí Lo que está Haciendo este Hombre Es alejar A la Gente De la Torá Por eso Puso su Jubileo Extraordinario Ahora Recuerden Que la Torá Marca Que todo A ver Vamos a leerlo Para que Ustedes Lo tengan Ahí En sus Ojitos Vamos A Baikra Levítico 5 25 En el Verso 10 25 10 Si Cuando lo Tengan Me dicen Uno Me Todos Me dicen Uno Me Y Santificaréis O consagraréis El año 50 Y Pergonaréis Libertad En la Tierra A todos Sus Moradores Ese Año Será De Jubileo Esa Esa Es la Torá Y Volveréis Cada Uno A vuestra Posesión Y Cada Cuel Volverá A su Familia Entonces Por eso Voy a Administrar Que Que en Este Año De Jubileo Según La Torá El Eterno Va a Abrir Los Ojos A Millones De Casa De Israel Porque Tienen Que Volver A Su Familia Y Su Familia Somos Nosotros Y La Posesión En cuanto En primer Lugar Volver Al Padre Al Aba A Yahweh Pero Aquí La Bula Lo Que Dice Es Que Regresen A la Casa Paterna Pero De Ellos No Es Totalmente Satánico Hermanos Ahora Tú dirás Y eso A mí Que Cómo Me Incumbe A Orar Ayunar Porque Millones Les va A caer Cantidad De Encantamentos Demoníacos Ahora En Esta Otra Hoja Que Tengo Aquí Enfrente Él Está Hablando De El Exilio Y Entonces Dice Los Que Salieron Al Exilio Vuelvan Está Diciendo En pocas Palabras Los Que Salieron De La Iglesia Católica Vuelvan A Ella Eso Es Lo Que Está Diciendo La Bula Papal ¿Por Qué? Porque Este Se Agarra Aunque Sea Poquito De La Torá Donde Dice Lo Que Acabamos De Leer 5 10 De Levítico Que Cada Quien Volverá A Su Familia Esa Gente No Es Tonta Es Muy Inteligente Amados Y Entonces Por Eso Va A Proclamar Lo Que Tanto Ha Proclamado Que El Sábado Es Para Los Judíos Y El Domingo Es Para Los Cristianos Porque Es El Día De La Resurrección Del Señor Pero Esa es Una mentira Yashua Que No Es Señor Sino Yashua O sea El Señor De Ellos Es a Lo Que Me Refiero Yashua Resucitó En Shabbat Por Eso También Hace Tiempo Con Un Buen Anciano De Aquí Como Que No Había Entendido Que Había Resucitado En Shabbat Hace Mucho 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 Tiempo Entonces Yo Tuve Que Estar Insiste Y Insiste Mira Esa Cita Esta Otra Yashua No Resucitó En Domingo Amados Porque Si no Sería Totalmente Pagano Esto Todo No Es Torá Aleluya Los Que Salieron De La Iglesia Católica Dice El Que Vuelvan Aquí Aquí Lo Dice El Exilio En Esta Otra Hoja Dice Desconociendo Dice Debemos Prestar Mucha Atención A Cuanto Escribe Pablo Para No Caer En El Mismo Error Que El Apóstol Reprochaba Sus Contemporáneos Judíos Fíjense Cómo Está Hablando Desconociendo La Justicia De Dios Y Empeñándose En Establecer La Suya Propia No Se Sometieron A La Justicia De Dios Por El Fin De Perdón Porque El Fin De La Ley Es Cristo Para La Justificación De Todo Aquel Que Cree Pero Ya Hemos Visto Eso Tantas Ves La Finalidad El Fin De Este Lapicero Es Es Escribir No Es Que Ya Estés Terminado Que Se Ha Acabado La Torá Es Eterna Fíjense Muy Bien El Contelido De La Bula Esto Es Más Que Satánico Ahorita Voy A Seguir Explicando Entonces Él Dice Se Desconoce La Justicia Y Entonces No Se Someten A La Justicia De Dios Porque El Fin De La Ley Es Cristo Para Justificación De Todo Que El Que Hermanos Por Eso Son Hermanos Separados Y Ellos Volverán Otra Vez Es Más Ya Volvieron Hay Encuentros Ecuménicos Terribles Marchas Con Cardenales Y Con Pastores De Todo Tipo De Denominación El Mayor Ecumenista Que Ha Habido Ha Sido Juan Pablo Segundo Pero Este Ya Le Va Llegando A Los Talones Ahora Dice Aquí En Subula Vivamos Intensamente El Jubileo Pidiendo Al Padre El Perdón De Los Pecados Y La Dispensación De Su Indulgencia Misericordiosa Tú Sabes Cuáles Son Las Indulgencias Entonces Pagan Algo Desde Uff Martín Lutero Nunca Se Separó De La Iglesia Católica Romana Él Negó Algunas Cosas Etcé Y Estuvo En Desacuerdo Con El Papa De Ese Tiempo Pero Nunca Se Salió De La Iglesia Católica Romana Si No Lo Hubieran Matado De Hecho Luther Martin ¿Cómo Se Lutter Martin Martin A Ver Isaías Martin Luther King Él Sacó Ese Nombre De Martín Lutero Y Era Mazón Y Es El Fundador De Todos Los Bautistas Es Lo Mismo Es Todagavá Es Lo Mismo Hermanos Es Lo Mismo Entonces A Ver Aquí Tengo Cantidad De Preguntas Digamos Lo Puse Como Signo De Interrogación En Pocas Palabras Fíjense Muy Bien Por Lo Que Voy A Ministrar Del Islam Pongan Mucha Atención Por Todo Lo Que Está Ocurriendo Ahorita Con La Migración Es Que Este Tema Por Eso Lo Quise Juntar En Tres La Misericordia Posee Un Valor Dice Que Sobrepasa Los Confines De La Iglesia Ella Nos Relaciona Con El Judaísmo Y El Islam Fíjense Muy Bien Lo Que Acabo De Leer La Misericordia Posee Un Valor Que Sobrepasa Los Confines De La Iglesia Ella Nos Relaciona Con El Judaísmo Y El Islam Que La Consideran Uno De Los Atributos Más Calificativos De Dios Israel Primero Que Todo Recibió Esta Revelación Que Permanece En La Historia Como El Comienzo De Una Riqueza Inconmensurable De Ofrecer A La Entera Humanidad Como Hemos Visto Las Páginas Del Antiguo Testamento Están Entretejidas De Misericordia Porque Narran Las Obras Que El Señor Ha Realizado En Favor De Su Pueblo En Los Momentos Más Difíciles De Su Historia Entonces Hablando Del Antiguo Testamento Oigan El Islam Por Su Parte Entre Los Hombres Perdón Entre Los Nombres Que Le Atribuye Al Creador Está El De Misericordioso Y Clemente Si Es Que Así Le Llaman A Alá Y A Shukham A Mashi Le Reprenda Aquí Está Una Mezcolanza Un Ecumenismo Como Nunca Antes Hermanos Ajim Dice El Islam Por Su Parte Entre Los Nombres Que Le Atribuye Al Creador Está El De Misericordioso Y Clemente Esta Invocación Aparece Con Frecuencia En Los Labios De Los Fieles Musulmanes Que Se Sienten Acompañados Y Sostenidos Por La Misericordia De Su Cotidiana Debilidad También Ellos Creen Que Nadie Puede Limitar La Misericordia Divina Porque Sus Puertas Están Siempre Abiertas Es Un Ecumenismo Por Eso También Desgraciadamente Ya Lo Hemos Ministrado Y Pasamos Videos Aquí Fotos En Aquel Tiempo Shimon Pérez El Ex Presidente De Israel Iba Con El Papa Y Sembraban No Se Qué Juntos Con Abás Etcétera Es Un Ecumenismo Terrible Hermanos Y Todos Mazones Por Cierto Ahora Fíjense Lo Que Sigue Diciendo La Bula Es Muy Delicado Este Año Jubilar Vivido En La Misericordia Puede Favorecer El Encuentro Con Estas Religiones Fíjense Lo Voy Volver A Repetir Está Siendo Filmado Y Grabado Este Año Jubilar Vivido En La Misericordia Puede Favorecer El Encuentro Con Estas Religiones Y Con Las Otras Nobles Tradiciones Religiosas O sea Con Cualquier Religión Nos Haga Más Abiertos Al Diálogo Para Conocerlas Y Comprender Nos Mejor Elimine Toda Forma De Deserrazón Y Desprecio Y Aleje Cualquier Forma De Violencia Y De Discriminación Es Un Ecumenismo Terrible Que Solamente Hasatán A Través De Su Falso Profeta Lo Puede Hacer Ahora En Cada Jubileo Católico Romano Ellos Abren La Puerta Santa Eso Ya Lo Expliqué Que Dan Golpes Con Un Martillo Y Eso Viene De La Masonería Pero Antes Que La Masonería Eso Viene Del Antiguo Egipto Con Los 2000 El año 2000 Juan Pablo Segundo La Vio Con Cantidad El Patriarca De Constantinopla Etcétera Etcétera Y Con Cantidad De Gente Que Son Aparentemente De Otras Religiones Son Cristianos Todos Pero Todos Aborrecen La Bendita Torá De Nuestro Abacados Ahora Todo Esto Que Acabo Yo De Decir Es Muy Importante Por Lo Siguiente Miren Uno Es Un Jubileo Extraordinario Dos Se Quiso Emparejar Con El Jubileo Real De La Torá Si Tres Yahshua Envió A Los Disípulos Yahshua Quien es Elohim El Todopoderoso Envió A Los Disípulos Y Nunca Les Dio Poder Para Perdonar Pecados Cuando Dice Al Que Remitiera Sus Pecados Les Serán Perdonados Y A Los Que No Quedarán Atados Ya Lo Expliqué Si Esta Es Te Hace Algo Malo Y Tú Le Guardas Odio Quedas Atado A Él Pero Si Tú Le Perdonas Y Le Bendices Quedas Desatado Es a Lo Que Se Refiere Yahshua Yahshua No Dio Poder Para Perdonar Pecados Dio Poder Para Echar Fuera Los Demonios En Su Nombre Yahshua Es Su Nombre Dos Dio Autoridad Para Orar Imponer Las Manos Ungir Con Aceite Para Que Los Enfermos Sean Sanados En Su Nombre Yahshua Y eso Está En Marcos 6 12 13 Marcos 6 12 13 Pero Él Nunca Les Dio Poder Para Perdonar Pecados El Único Que Perdona Pecados Es El Abacados Y Entonces Aquí En La Bula Cuando Dice Siervo De Los Siervos Siervo De Los Siervos De Deus Bueno Será De Deus Él Aquí Está Tratando De Imitar Por Eso Vicarius Fili Quiere Decir El 666 Es decir Lo Está Tratando De Imitar Está Usurpando No Cualquier Si Un Una Usurpación De Una Persona Es Pecado Es Delito Más Bien Y Que Es Pecado Que No Será Tratar De Usurpar La Autoridad Divina Está Metido En Serios Problemas Porque Es Un Hazatán Entonces Vuelvo A repetir Está Usurpando Totalmente La Divinidad Ahora ¿Cómo Le Llaman Ya A Los Ayudantes Que Va A Tener Se Llaman Misioneros De La Caridad Vayan Anotando Esto A Mí Me Gusta Que Anoten Porque Aprendemos Muchas Cosas Y De Esa Forma Entonces Sabemos Más Y No Para Vanagloria Sino Para Cuando Alguien Te Pregunte Tú Sepas Responder Misioneros De La Caridad Ahora En Los Anteriores Jubileos Papales O sea De la Católica Romana Se Abría La Puerta Nada Más Allá En ese Pedro Lo Voy a decir Tal cual En la Basílica de San Pedro Que No es Más Que Una Paganidad Porque Todo Lo que es el Museo del Vaticano Son demonios Uno Dos Las Columnas de Bernini Que hizo Bernini De La Cual Nos Podría Hablar Nuestro Amado Isaías Aquí Porque Él Es Arquitecto Forman La Especie De La Vagina El Obelisco Y El Óctuplo O sea Es Un Cada Vez Que Este Tipo Da Diz Que La Bendición Maldice Porque La Bendición Que Da Son Tres Y La Da Directo Viendo Al Obelisco Y Poniendo El Signo De La Cruz Que No Es Más Que El Número Seis Entonces Pone El 666 Sobre Toda La Gente Millones Hermanos Están Siendo Engañados Y Van A Ser Engañados Aún Más El Cristiano Es No Es Más Que Un Católico Romano Eso Católico Quiere decir Universal Ahora En Esta Ocasión No Se Va A Abrir La Mala Puerta De Ese Pedro Sino La Puerta En Cada Diócesis En Cada Diócesis En Internet Y Hay Invitaciones Para Hacerte Bueno No A ti Dice Hazte Misionero De La Misericordia Se Están Suscribiendo Cantidades Sacerdotes Entonces Yo Vi Una De Esas Páginas Para Revisar Como Ponen Sus Requisitos Los Requisitos Bueno Ponen Ponen El Nombre Los Apeídos La Fecha De Nacimiento Etc Esos Van A Ir Van A Ellos Van A Ir En La Pascua Entre Comillas En El Miércoles De Ceniza Más Bien Van Ir Ellos Allá Roma Para Que El Papa Les De El Poder De Perdonar Los Pecados Inclusive Que Solamente Los Puede Ver La Sede Apostólica Entonces Ya Hay Requisitos Y Se Están Inscribiendo Miles De Miles De Miles De Sacerdotes Ahora El 10 De Febrero Del 2016 Será El Miércoles De Ceniza Católico 10 De Febrero Del 2016 Y En Ese Día El Papa Desea Yo Va Nombrar A Todos Estos Misioneros De La Caridad Hay Otras Páginas Web Que Dicen Se Buscan Misioneros Se Buscan Misioneros Ya La Pascua Como Tal La Pascua Católica No estoy Hablando De Pesaj La Pascua Católica Amado Sahim Será El Domingo 27 De Marzo Bueno Entonces A ver Muy Atentos Por favor ¿Cuáles Son Los Pecados Reservados A La Sede Apostólica Porque Aquí Dicen La Bula Papal Que Él Va Conceder El Poder De Perdonar Pecados Que Solamente Incumben A La Sede Apostólica Son Pecados Según Ellos Que Tienen Que Excomulgar A la Gente Es decir La Excomunión Es Ya Pues Para cuando Alguien Comete Un Pecado Grave Como Un Aborto Entonces La Excomunión Solamente Está Reservada A La Sede Apostólica Entonces Se Tienen Que Hacer Trámites Etc Y Lo Llevan Al Obispo El Obispo Lo Manda Roma Etc 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 No Ahora Cualquier Sacerdote Que Va A Llegar A Cualquier Comunidad Incluyendo Allá Y Acá En Las Catedrales Ahí Van A Estar Y Eso Va A Ser Una De Gente Tremenda Van A Ser Millones A Nivel Mundial A Ahorita Lo Explico Porque Muchas Mujeres Han Abortado También El Papa Dio La Autoridad Según Él Va A La Autoridad Para Que Se Perdonen A Los Médicos Que Criaron Los Abortos Es decir Viene Una Cosecha Para El Diablo Gigantesca Porque Se Están Colgando De La Bendita Tora Pero No Pueden Entonces Ese Juicio Que Que Eso Sacarlos Totalmente De La Iglesia Católica Ya No Pueden Volver A La Iglesia Católica Y A Un Católico O sea Como Yo Hablo Con Mucha Gente A Un Católico Para Él La Excomunión Sería Lo Peor Porque Ya No Tiene Según Él Ninguna Oportunidad De Terrible Está Muy Feo Amados Recuerden Entonces El 8 De Diciembre De Este Año Él Va Va A Iniciar El Jubileo Extraordinario Y será Terminará El 20 De Noviembre Si Del 2016 Algún Día Vamos A Hablar De Lo Que Es La Fiesta De Corpus Christi Porque Todo Eso Tiene Un Trasfondo Satánico Amados Bueno Las Mujeres Van A Tanto Mujeres Como Hombres En Todas Las Dioses Van A Abarrotar Las Catedrales Eso Lo Vamos A Ver Ahora Que Es Lo Que Quiere El Papa Ya Lo Dijo Él Públicamente Dice Yo Quiero Un Ejército De Misioneros De La Misericordia En Todo El Mundo Porque Todavía No Se Logra Hasta Ahorita Todavía No Se Logra Todo Aquello Ahora La Iglesia Católica Romana Cuando Ve Que Sus Servidores Como Son Los Obispos O Los Sacerdotes No Dan Ya En Número Llaman A Los Laicos Llaman A Los Laicos Los Que Leen No El Nuevo Testamento Digamos Por así Decirlo Estoy Hablando Así Para Que Se Entienda Si No Leen La Primer Carta De Pedro Etc En Las Misas Los Laicos Tienen Un Papel Ya Muy Importante Y es Que El Catolicismo Como Es Universal El Catolicismo Lo Que Ha Hecho Es Que Haya De Todo Para Todos Para Que La Gente No Tenga Necesidad De Salirse De La Iglesia Católica Que Que Te Gusta Las Familias Me Gusta Mucho Ser Familiar No No Me Gusta Familias De Nazaret Que Te Gusta A Ti Pues Yo Soy Un Poquito Más Relajista Etc Cursillos De Cristiandad Todo Tienen De Todo Escuelas De Todo Las Primeras Escuelas De Medicina Fueron De Los Jesuitas Aquí En México Todo 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 Eso Inició Con Ignacio De Loyola Lean Algo Sobre Ignacio De Loyola El Levitaba El Levitaba El Diablo Lo Hacía Levitar Ahora Actualmente Hay 420 mil Sacerdotes En Todo El Mundo Probablemente Se den Abasto Atendiendo A Muchos Católicos Pero Muchos Se van A Convertir Al Catolicismo Y Muchos Cristianos Volverán A Su Padre No sé Si me Dí Entender O sea Son Padres Casatán Porque Guardan El Domingo Etcétera Etcétera Entonces 4 mil 420 mil Sacerdotes Ahora Hay Anoten Esto Mil Doscientos Treinta Millones De Católicos En El Mundo Mil Doscientos Treinta Millones De Católicos En El Mundo Vamos A Vamos A Ponerlo Así Y Va A Ser Mejor Uno De Cada Seis Habitantes En El Mundo Es Católico Uno Porque Están Otras Religiones La Hinduista La Budista La Taoísta Etcétera Etcétera Está El Islam Pero Me Estoy Refiriendo Que Son Católicos Mil Doscientos Treinta Millones En El Mundo Entonces Toda La Cristiandad Las Grandes Las Mega Iglesias Que Forman También Un Buen Número Esos También Van A Volver Por eso Es muy Importante Tener Bien Los Ojos Abiertos Nosotros Creemos En Yashua No Hay Ningún Problema Pero Si no Te has Afirmado Cuidado Porque El Diablo Te Lanzar Un Dardazo Lo Dice Pablo Lo Dice Shaul Que Estemos Bien Armados Para Resistir Los Dardazos De Cada Sacerdote Atiende O puede Atender Entonces Según Las Cuentas A Dos Mil Novecientos Treinta Y Nueve Personas Cada Sacerdote A Dos Mil Novecientos Treinta Y Nueve Personas Entonces Haciendo Los Cálculos Si les Da Tiempo En Un Año Perdonar Entre Comillas A Todos Dije Entre Comillas Si Ahora Cada Obispo O sea El Encargado De Una Dios Es Cada Obispo Tiene A Cargo Dos Cientas Treinta Y Seis Mil Quinientas Personas Anoten Esos Datos Es Importante Cada Obispo Tú dirás Para que me Sirve eso Te va a Servir Dos Cientos Treinta Y Seis Mil Personas Le Toca A Cada Obispo Hay Cuatro Mil Ochocientos Obispos En el Mundo Cuatro Mil Ochocientos Obispos Más Menos Por lo Tanto Hay Aproximadamente Cuatro Mil Ochocientas Diócesis En Todo El Mundo En Todo El Mundo En Todo El Mundo Si Ahora Bueno La diócesis ¿De qué Trata? La diócesis Se encarga De un grupo De poblaciones Por ejemplo Aquí Tehuacán Antes Tehuacán No era Diócesis Ahora Ya es Diócesis Hace No sé Cuánto Tiempo No quiero Hablar Mucho De eso Entonces Nombraron Al Primero Obispo Y entonces Ya él Se encarga De las Poblaciones Aledañas A Tehuacán Puebla Pero es Un número Gigantesco Ahora Esta Bula Papal Entonces Está Totalmente Digamos Matizada De satanismo Porque habla De usurpación Habla de poder Perdonar Los pecados Etcétera 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 Este Papá Es el que Se ha mostrado Más abierto Es lógico Para el Homosexualismo Ya Él Dijo Que se puede Divorciar Una persona Sin ningún Problema Rápido Antes Los trámites Antes Los trámites En la iglesia Católica Eran bastante Tardados Hasta Dos Tres Cuatro Cinco Años Para que una Persona Se pudiera Se pudiera Divorciar De la Católica Romana Que eso No sirve Para nada La gente Está Embobada Piensa Que pierde El cielo Pero la gente Piensa O sea Se les ha Acostumbrado A eso Ahora Tenemos la Obligación Tuyo De orar Por mucha Gente Y que la Casa de Israel Abra los ojos Y que Yahweh Yahweh Bendito Es su nombre Los va a tocar Y que vengan Para acá Es decir Hacia los Mesiánicos De todo el Mundo Los que Guardamos La Torah Fíjate Muy bien Cómo habló Del judaísmo Pero Sobre todo Ensalzó El islamismo El islam Perdón Si Entonces Ya quedó Grabado Y filmado No quiero Volver a repetir Pero Es cosas Muy importantes De esta Abula Ahora Paso a la Parte número Dos De este Tema Pero tiene Que ver Con esto Hermanos Con esto Los migrantes Los migrantes Un migrante Es una persona Que busca Una mejor Vida En otro País Un refugiado Es porque Está en guerra Su país Es muy Diferente Un migrante Es el que Busca una mejor Vida En otro País Un refugiado Es el que Huye De la guerra Todo este Problema De la De la migración Que hay ahora O refugiados Etcétera Tiene un contexto Muy profundo Porque se acaba De El club Bilderberg Que ya habíamos Platicado De la élite Illuminati En el mundo Lógico Ellos hacen Y deshacen Esta migración Ahorita déjenme Hablar un poquito Porque Hay guerra En Siria Si quieren ir Anotando Hay guerra En Irak Entonces Lo que está Dando pie A la guerra Pero ahorita Vamos a ver Por qué Siria E Irak Bueno Está yendo Gente de África Son muchos Los países Musulmanes Ahí La gran mayoría Hay traficantes Incluidos De Libia Que es un país Africano Y hacia ¿Hacia dónde Empezaron A llegar Hacia Italia Y hacia Grecia Primero Sobre todo Grecia Y después Italia Ahora De todos Estos Que son Miles De miles De miles Ya millones Miles Ya muertos Ahora El mar Mediterráneo Que ya decíamos Que en la Bendita Tanaj En la Bendita Tanaj Está llamado Como el Gran mar Es porque Comercialmente Tiene todo Entonces Ha sido La manzana De la discordia De muchos Países Bueno Es ahí En el mar Mediterráneo Donde están Muriendo Cantidad De gente Por querer Llegar Hacia Europa Ahora Hay países Vecinos Por ejemplo De De Siria Y ellos Ya han recibido Tres millones De refugiados O desplazados Tres millones Al menos Eso es lo que Dan a entender Las autoridades Vayamos a saber Si están hablando Con la verdad Actualmente Hay una guerra En Somalia Eso es muy importante Hay guerras Por todos lados Y oiréis De guerras Y de rumores De guerra Y ya están Las guerras Si Mucha gente Dice Pero todavía No No Como no En Somalia Hay guerra Ahorita Y La guerra De Somalia Ha generado También Mucha migración También De Eritrea Y después Buscas en un mapa Donde está Eritrea Para que Vayamos aprendiendo Más De Afganistán También Hay migración Hacia Europa Bueno Se ha preguntado La gente O sea Los reporteros La gente La prensa ¿Por qué huyen? Bueno Huimos De la guerra Huimos De la persecución Y huimos De la pobreza Tres cosas De la guerra Causa persecución O pobreza O pobreza y persecución Y eso lo di En un tema No porque yo sea El gran sabio No porque es lógico Pensar que la guerra Crea todo eso Y como La élite Illuminati Está orquestando Todo Porque todo esto Amado Zagín Todo esto Es orquestado Por los Illuminati Todo Entonces Un migrante O inmigrante Busca una vida mejor Un refugiado Es por las causas Que ya dije La persecución La pobreza Etcétera Ahora Pasado mañana O mañana más bien Entra el primer sirio A México Pero ellos Piensan México piensa Recibir Diez mil Sirios Ahora Ayer estábamos Estudiando Cómo Se va El gobierno mexicano Va a Dar Aproximadamente Mil trescientos Millones de pesos Para los primeros sirios Que vayan llegando Y cuando lleguen Los diez mil Cuánto dinero Va a gastar El gobierno mexicano Es una Es una cosa Aquí en México Aquí en México hace falta Trabajo Ahora Explico esto Si entran Diez mil Ellos estaban diciendo Bueno Pues Trescientos En cada estado Dicen No es nada Trescientos En Puebla En el estado de Puebla Trescientos En el estado de México En Querétaro Etcétera Etcétera Pero todo esto Amado Sahin Tiene que ver Con las profecías Bíblicas Con las profecías Bíblicas Ahora Ellos Una vez que estén Ya Que ya están Instalándose En Europa La tirada De ellos Aunque digan Que no Es derrocar A los gobiernos Europeos Y se va A imponer El islam Mire el papita Lo que está diciendo Se va a imponer El islam Y es la espada Islámica Y por eso Les dejé de tarea Que estudiaran La bestia Y el sistema Global Porque aparte Está el sistema La bestia Y la estación Espacial Bueno Hay que ver Vamos a ver Por puntos Amado Zaguín Sobre toda esta migración Porque está terrible Punto número uno Tiene que haber Mafias Así anótalo Mafias Detrás del tráfico De personas No puede ser Una persona Que diga Me voy por acá Y me voy por allá Y me uno a este grupo No Alguien Muchos Están controlando Toda esta migración Y esas son mafias Porque trafican Con personas Por ejemplo Yo me hago una pregunta ¿De dónde sale el dinero Para las balsas? Porque son buenas balsas Algunas Aunque Aunque naufragan Muchos se han muerto Pero porque es un mar Es mar abierto Y entonces ¿De dónde sacan el dinero Para las balsas? Dos ¿De dónde sacan El dinero? Porque Muchos ya abrieron la boca Y pagan a la gente Tantos miles de euros Con tal de que los lleven a Europa Es un tráfico No es una migración normal Están diciendo Esta es una migración No se había visto Como de la Segunda Guerra Mundial Lo de la Segunda Guerra Mundial Fue otra cosa Totalmente diferente Ahora ¿De dónde sacan El dinero Para los chalecos? Porque son buenos Chalecos salvavidas Muchos los llevan Otros no ¿De dónde? ¿De dónde sale Todo ese dinero? Los mismos Están pagando Ahora Número dos Voy a hablar De algo delicado El niñito Que apareció En la playa ¿Quién sabe de eso? Ok Bueno Entonces En medicina forense Le decía yo Que cuando uno estudia Medicina Nos enseñan Muchas cosas Para Fíjate Por eso te dije Apunta Porque te va a servir Hay cosas Que vi Y hay cosas Que no vi Pero la mayoría Las vi Entonces Por ejemplo Cuando alguien Le da un tiro O sea Con arma de fuego Un balazo Pues A una persona Se ha quedado La imagen De lo que se ve En las películas Y lo que se ve En las películas Es la que la persona Recibe el balazo Y viene el borbotón De sangre Y es al revés No sale sangre Por ahí No sale sangre Por donde entra La bala Eso sí Te puedo platicar Porque he visto Cantidad de casos En medicina legal O en forense Por ejemplo El orificio de entrada Ya lo había explicado Una vez Es Los bordes Están Invertidos Contundidos Y quemados Son tres cosas Están invertidos Porque entra la bala Y mete la piel ¿Sí se entiende? Contundidos Porque es una contusión Y quemados Y quemados por la pólvora Invertidos Contundidos Y quemados Y donde sale la bala Es bordes De la herida Evertidos Porque salió La bala Evertidos Desgarrados Porque no está parejito Están desgarrados Y sangrantes Son tres cosas Para entrada Y salida de bala Para un ahogado Uno Si está cerca De la playa Si está cerca De la playa El niñito El niñito No pudo haber quedado En esa posición Tenía que quedar Paralelo a la playa Uno Paralelo a la playa O sea No en esa posición Ni menos boca abajo Dos Los zapatos Los hubiera botado Entonces ¿Qué es eso De la fotografía De este nene? Fue Es un Es un Es un circo Bien montado Pusieron al niño Así Así Hasta con zapatitos Le sacaron la foto Ahora Que sientan dolor Toda la humanidad Pero yo te puedo decir Así con el conocimiento De misiles legal Que no Un ahogado no Ahora Vamos a suponer Que no murió O que no se naufragó Cerca de la playa Como ellos dicen Sino profundo Con mayor razón Alguien que se ahoga En aguas profundas El cuerpo se va hacia abajo Y luego Tarda tiempo Abajo Después viene La putrefacción Se inflan los pulmones De aire Y entonces El cuerpo ya flota Pero el cadáver Sale hinchado Perdón que esté platicando Todas esas cosas Yo estuve haciendo oración Para poder ministrar Todo esto en el altar Aleluya Nada de eso Se ve en el nene O en el cuerpecito Del niño Todo eso Es para decir Pobrecitos Miren los migrantes Etcétera Etcétera ¿Sí quedó claro Todo esto? Bueno Entonces ahora Nosotros no 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 nos gozamos Con que un nene Muera Etcétera Pero vamos En la Tanaj Está claro Que si alguien Se olvida de Elohim Él se olvida De sus hijos Y más Si ha sido gente Mala y perversa Eso no lo podemos negar Está en la Torah Entonces todo lo que tú has visto O vimos antes De ser mesiánicos Y veíamos películas Se quedó grabado Y piensa uno que así es Pero no No es así 3.3 ¿Qué es lo que quiere Europa? ¿Qué es lo que quiere Alemania? Principalmente Reducir los salarios Quiere mano De obra barata Y qué mejor que los migrantes Pero Alemania Lo va a pagar Con sangre El 25% De los De los alemanes Ahora te voy a decir esto Porque Porque Tengo familiares Viviendo en Alemania Que no quieren nada Con la Torah O sea Estas cosas No te las estoy diciendo Porque Ay pues quién sabe Lo leyó en No sé qué periódico No El 25% De los alemanes No tienen Empleo Se dice Superpotencia ¿Para qué quieren migrantes? Si no tienen Para su propio pueblo El 25% De los alemanes No tienen trabajo Eso lo supe Por una prima Que vive Lógico Con su esposo En Alemania Ahora Por ejemplo Hay mucha gente De España Que ha ido a Alemania Buscando trabajo Porque España está Muy mal Y estará peor Como todo el mundo Pero estoy hablando Ahorita de España Porque está plagada De Islam Entonces Hay ingenieros Hay médicos Hay odontólogos Gente que ha estudiado En universidades Etcétera Han ido hacia No tienen trabajo En España Se van a Alemania No consiguen trabajo Más que de meseros De algo muy bajo Pues con poco salario No quiere decir Cualquier trabajo Bueno Es honrado Si es honrado Es bueno Aleluya Pero aquí Se trata de gente Que estudió mucho Y no tiene Entonces Alemania ¿Qué está haciendo? ¿De dónde viene todo esto? Ahorita lo vamos a ver Entonces ellos No Si no tiene Para su propio país México ¿Cuánto desempleo hay? Que entre en 10 mil ¿No? Ahora Una cosa importante Miren ¿Qué es lo que Podemos sacar Como conclusión De todo esto? Yo te lo puedo asegurar Que ahora Ahora Ya tienen un pretexto Para una guerra Anótalo Mira Sobre todo Francia Y Gran Bretaña Ya están queriendo Entrar a la guerra En cualquier momento ¿Te acuerdas? Francia Fue la que apoyó A Estados Unidos Para la guerra En Egipto Y derrocar A Mubarak No sé si recuerdan eso Sí Entonces Francia Es que hay muchas cosas Que podríamos platicar acá Francia Egipto le debe muchísimas cosas A Francia Y Francia se las quiere cobrar Y Inglaterra O Gran Bretaña Que también le debe Egipto Cantidad de cosas Y Siria Ni se diga Pero Ahorita vamos a ver Entonces Los ciudadanos franceses Le decían A las autoridades No entren a la guerra No queremos que nosotros Que el ejército Entra a la guerra Pero ahora Ya tienen pretexto ¿Por qué? Porque Antes Si ellos hubieran En cualquier momento Podemos ver Un ataque lanzado Entonces Los habitantes De Inglaterra O de Francia Se les hubieran echado Encima Sus propias autoridades Pero ahorita no Apoyan Que ya se derroque Al presidente De Siria Ahora ¿Qué es lo que han calculado Los especialistas? Porque en eso Yo no soy especialista Ni de chiste ¿Qué es lo que han calculado Como número que sigue? Han calculado Que han entrado Mínimo Pero muy bajo Así Ya cuatro mil terroristas En Europa Y están listos Para empezar a atacar Es que eso es lógico Es una Ola humana De gente Ahorita vamos a pasar Un video Fuera del aire No fuera del aire Sino fuera de la administración Entonces Si hay cuatro mil terroristas Pero Otros dicen No No Nosotros no estamos De acuerdo Pasaportes falsos Creenciales falsas Se está moviendo De todo Porque son mafias Hermanos Precios Son mafias Entonces Otros han dicho No De cada diez Cinco son terroristas Uff Tremendo Se han entrado ya miles El número que sigue Ahora Europa Está lista Ya para un control Todo listo Para un control No los están marcando Con Con un Tipo Plumón En los brazos No sé si han visto eso Ya les están poniendo Ya les están poniendo un número En el brazo A todos los migrantes Al rato va a ser un descontrol Porque el gobierno mundial Lo que siempre Lo han dicho Crear el caos Para que venga el orden Crear el caos No que venga el caos Crear el caos Para que venga el orden Ni se instaura el gobierno mundial Entonces Al menos Alemania Pero toda Europa Ya está lista Para un control total Porque No se O sea Es un Es un marcador Que no No se borra Es un tatuaje Pues Los están tatuando Para que tengan control De los migrantes ¿A qué te suena eso? Ya El prechip ¿No? Estamos a un paso Además Todo se está dando Ahora Rusia Provee gas A Europa Y a China Y habíamos platicado Algún día Que el día que Europa se ponga A la defensiva Con Rusia Rusia lo único Que tiene que hacer Es cerrar la llave Del gas Y toda Europa Se queda sin gas Y luego en invierno O sea Se ve venir algo Muy fuerte Rusia Le nutre Le provee gas A China Por eso Son tan Amigos Rusia No podemos decir Que sea un país Medio nuclear No Rusia es nuclear En todo En todo Ya vimos Parte de su desfile Y demás Pero es nuclear En todo Ahora Siria Está siendo apoyada Por Rusia Y por Irán Fíjense Enemigos de Israel Siria Está siendo apoyada Por Rusia E Irán Por eso No quiso entrar Barack Obama Que es otro diablo Y a Ashraf No quiso entrar A la guerra En Siria Porque entró A Irak Si por el petróleo Pero vamos En este caso Como está Rusia Y está Irán Ni de chiste Se mueve Estados Unidos Ahora Barack Obama Se está riendo De todo lo que está Ocurriendo en Europa Se está riendo Ahora Algunos Fíjense muy bien Algunos Que son muy Analistas Ya no le llaman Europa Le llaman Euravia Anótalo Porque ya así es De por sí Que ya había Mucho islámico Ahora Por multitudes Austria También Es parte Ya de Euravia Ahora Recuerden Que los migrantes Van por Hungría Etcétera Etcétera ¿Cuántos carros No se descubrieron Con cadáveres De migrantes En Austria Si recuerdan eso Verlo en las noticias Por ejemplo Aquí en México Cuando se dice Bueno Pues se descubrió Un tráiler Y tanto Llevaban tantos migrantes Y iban ya todos Asfixiados O murieron No Allá son por miles Me refiero De los que pasan De Centroamérica Hacia Atravesando México Querer llegar A Estados Unidos Entonces No solamente Alemania Es Austria Hungría Tenemos hermanos En varios Gracias al Eterno En varios países Y ellos van hablando Y nos van diciendo Cómo ellos van viendo Cómo pasan los migrantes Hacia A otros países Para llegar Hacia Alemania Bueno Ahora Ahí no acaba La situación La cosa No Ya van migrantes Para Brasil Chile Venezuela Argentina Inglaterra O de este lado Pues Pero de aquel lado Inglaterra Es decir Que el Islam Es la espada Que va a hacer La guerra A los meshijim Lo hace A los cristianos Y tú y yo Tenemos que estar preparados En una extrema santidad Amén Entonces Brasil Chile No mencioné México Pero ya No tardará eso Desgraciadamente Ahora Los terroristas De ISIS Ellos dijeron Nosotros Vamos a entrar Junto con los migrantes Y ni nos van a ver Y vamos a vengarnos De los ataques aéreos Contra 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 nosotros Dicen los de ISIS Pues ¿Recuerdas? Estados Unidos bombardeó Las bases De ISIS Y ellos dijeron Ya nosotros Vamos a entrar Junto con los migrantes Y ni siquiera Nos van a ver Y vamos a empezar A atacar En represal Y en venganza Por todos los ataques aéreos Que nos dieron Van a estudiar También En un mapa Donde está Qatar Qatar quiere Ellos quieren Hacer un gasoducto Del Golfo Pérsico A través de Siria Y Europa Por eso También es el conflicto Si el conflicto Es económico Pues siempre va a ser económico Entonces Qatar Quiere hacer un gasoducto Del Golfo Pérsico A través de Siria Fíjense Y que llegue a Europa Y hacerle la guerra A Rusia No sé Es cuestión de que Bueno Rusia te vende Y yo te vendo también Pero Recuerden Amados Que 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 hablé yo Sobre la bestia De dos cuernos No sé si recuerdan eso Ahorita vamos para allá Bueno Entonces Hasta aquí dejo Sobre los migrantes Pero todo va Todo va empalmado No sé si me doy a entender ¿Verdad? Ahora Vamos a hablar Ya Ashwa HaMashi Reprenda todo esto Pero hay que estudiarlo Para que tú veas Por qué mucha cristiandad Se va a perder O sea No van a querer la Torah Vamos a estudiar Sobre El oculto Ponle así El Le llaman El Al Mahdi Ya Ashwa HaMashi La reprenda Otros solamente lo mencionan Como el Al Mahdi Pero es Al Mahdi Es el Mesías Islámico Y es el Oculto Y su nombre Va a ser igual Muhammad Muhammad Mahoma Muhammad Al Hassan Entonces ellos saben El nombre de su Mesías Pero vamos a ver Qué clase de Mesías es ese Entonces Hay una leyenda Recuerden que el Islam Es 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 creado por la Católica Pues inventado por la Católica ¿Sí? Por eso estudiaron el Audio que les dejé de Tarea El Islam La bestia Y el sistema Global ¿Sí? Ahora Ellos dicen En la leyenda Anoten esto Porque les va a servir Que hay Los Ellos dicen Los once Imán O sea Once Descendientes de Mahoma Que Que murieron En diferentes Épocas Dicen El imán Once Murió Recuerda que es leyenda Murió en el año Ochocientos setenta y cuatro El imán Once Eso dice Es bueno estudiar esto No les estoy dando Clases de Corán No, créanme lo que no Ya eso Como se reprenda eso Estoy hablando de leyenda ¿Sí? Entonces A ver El imán Once Según ellos Murió en el año Ochocientos setenta y cuatro El número Doce Que es el Al Mahdi El oculto Ya eso como se Le reprenda Ese dice la leyenda No murió Bueno Vamos a empezar Por estudiar esto A ver Si quieren pongan En sus apontes Apontes Sunitas 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 son los que están Por ejemplo En Egipto Y es parte De la hermandad Musulmana Es parte De la hermandad Musulmana Entonces Los sunitas Están por ejemplo Entre otros países En Egipto En Egipto Y son parte De la hermandad Musulmana Y ellos Le llaman Ellos Los sunitas Los de la hermandad Musulmana Le llaman El Al Al Mahdi El oculto Y a Shukamashi Le reprenda Y hay otro Grupo De islamistas O de islamicos Que son los Chiitas Ellos están En Irán Irán Y esos Chiitas No le llaman El Al Mahdi Le llaman El Doce Imán Ahora ¿Por qué es Importante esto? Porque en la Tanaj Y por eso lo grabamos Hace tiempo Se dice Que se levanta Una bestia Con dos cuernos Y a estos Son los cuernos Es decir De estos Dos cuernos De estos Dos grupos Sunitas Y chiitas Se va a invadir El mundo De islam No importa Que tengan ellos Diferencias Ahorita vamos a ver Cuáles son Pero no importa De todas maneras Se van a unir A la mera hora Perdónenme la expresión Y ellos van a empezar A matar gente Decía yo Cuando se levante La espada islámica Ahora ¿Qué dice la leyenda? Para que La leyenda dice Que el Doce Imán Era un niño Y que fue escondido En una mezquita Y que está Por aparecer Fíjate muy bien Lo que acabo de decir Está por aparecer Ellos ya están Clamando Que venga Su Mesías Elag Magdi Y a Shogamashí Le reprenda ¿Y si? ¿Va a salir? Claro que si Ahorita lo vamos a ver Es que el Eterno Envió un poder Engañoso Para que se pierdan Los que no recibieron El amor De la verdad Para ser salvos Anota Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 9 En adelante Vamos a leerlo Todos juntos Vale la pena Más Vamos para allá Segunda De Tesalonicenses 2 verso 9 2 verso 9 ¿Si? 2 9 dice Inicuo Cuyo advenimiento Es por obra Por obra de Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios mentirosos Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Por esto Elogibles Envían poder engañoso Para que crean La mentira Es una mentira Es una leyenda A fin de que sean condenados Todos los que no creyeron A la verdad Sino que se complacieron En la injusticia Ahí está Ahora Nosotros creemos en Yahweh Yashua Hamashiach Bendito es su nombre Bueno Entonces Hay problemas Ha habido problemas Empezaron En Afganistán En Irak En Irán En Siria En Libia En Yemen Y todos esos países Son islámicos ¿Quién está creando Esa revuelta? Etcétera Los Illuminati Y tú dirás Pero ¿Por qué ellos? Ellos gobiernan el mundo Y recuerda Crear el desorden Para que venga el orden Y lo están logrando Y lo van a lograr Pero rápido Con todo esto Porque el Eterno Les está dando permiso Nada más por eso Aleluya Ahora ¿Tú recuerdas Que en esa plática Yo dije Que bueno El catolicismo romano Como ya iban llegando Los musulmanes Hacia Portugal Entonces dijeron ¿Cómo? Vamos a perder aquí Etcétera No Que se aparezca Una virgen Más Y la virgen de Fátima ¿Quién recuerda eso? Y entonces Fátima era hija de De Mahoma Según la leyenda Bueno No según la leyenda Eso sí fue real Anótenlo Pero ellos no le llaman Fátima Le llaman Al Sara Pero no de Sara No, no, no Al Ya se me decía reprenda Un espacio Z-A-H-R-A Entonces ¿Puedo continuar? El imán 12 El imán 12 Es El mesías islámico Y ellos lo están esperando Por eso Son todas estas guerras Amados Todo tiene que ir Paralelo Entonces dije Que hay conflictos En todos esos países Más otros tantos musulmanes Porque ellos ya No aguantan Ellos ya quieren a su mesías ¿De acuerdo? Ahora entonces El conflicto en Medio Oriente No me estoy refiriendo a Israel El conflicto en Medio Oriente Es Porque yo está Porque ya viene el mesías Es decir Si hay conflictos Es porque ya viene el mesías ¿De quién? De los musulmanes ¿Qué es lo que dice La doctrina del islam? En la leyenda El Magdi Ya es como si le reprenda No quiere el terrorismo Eso es lo que dicen ellos Viene a crear unidad Y viene para que nos amemos Unos a otros Ecumenismo Ahora Pongan atención Pero anótenlo Dice el islam Como tal El Ag Magdi Impondrá el islam Sobre todo el mundo Por eso el Eterno Está permitiendo Esa migración Y mira Se aceleró Con las lunas rojas Aleluya Entonces A ver Es un ecuménico Si Es un ecuménico Impondrá el islam Si Por eso En la Tanaj Siempre se narra Y vi la muerte De los decapitados Porque el islam Decapita Tú ya lo sabes Ahora Mucha atención Por favor A lo que voy a decir Amado Zahim Los musulmanes Esperan a Jesús Al Jesús Católico Romano No a Yahshua Los musulmanes Esperan a Jesús Ya viste Por qué el papa Lanzó su bula Los musulmanes Los musulmanes Esperan a Jesús Para que junto Con el Imán 12 O el Ahmadi Terminar Ellos dicen Terminarán Con el mal En el planeta En el mundo Ahora ya viste Por qué el Eterno Nos dio Los nombres Verdaderos Tú le preguntas A un musulmán Tú crees en Jesús Y te va a decir Sí Es un profeta Y vendrá con Mahoma O con el 12 imán Es algo tremendo Mucha gente Va a ser engañada Amados Por eso Rápido A trabajar Todos Que la gente Escuche Yashua Amashiar Ahora Fíjate muy bien ¿Qué le gusta a la gente? No me contesten ¿Qué le gusta a la gente? Hacer ¿Qué le gusta a la gente? La violencia Le gusta Le gusta ver Películas de violencia Los niños en las maquinitas Sangre Películas de violencia Matazones Sangre por acá Sangre por allá Descabezados ¿Qué le gusta a la gente? Matar ¿Qué está haciendo la gente? Matándose Bueno Entonces ¿Qué les va a dar el Eterno? La copa de Babilonia ¿Qué les va a dar el Eterno? Bueno ¿Te gusta eso? Le va a dar una religión De muerte Que es el Islam Y ya lo está Se está haciendo El Eterno lo está haciendo ¿No le gusta la Torah? Perfecto Les da una religión de muerte A la gente no le gusta Hablar de vida Y del Eterno En primer lugar ¿No? La doctrina del Islam Dice El Ahmad Mahdi Él vendrá Ya su gama se le reprenda Vendrá Para convertir Fíjate muy bien A todos Al Islam Y el que no quiera Y el que no quiera Lo matará Esa es la bestia Anótalo Ellos dicen así Al Ahmad Va a venir Para convertir A todos No dice algunos A todos al Islam Y el que no quiera Lo va a matar Que está haciendo Isis ahorita ¿Cuál es la pregunta Que hace por ejemplo Isis A los cristianos Que están matando Y crucificando Allá en los países De oriente ¿Tú crees En En Mencionan ellos Su Dios Sí ¿Quién es mayor? ¿Mi Dios O Jesús? Ellos dicen Como cristianos Jesús Muerte Por eso lo están Decapitando Están mencionando Un hombre falso Porque ellos Lo creen también El Islam Lo acepta Si tú recuerdas Yo dije Que un caballo Al lado Según la leyenda Se llevó a Mahoma Hasta el Cótel Y que ahí estaba Moshe Moisés Y Jesús No sé si recuerdan eso Por eso es importante Volver a recordar Todo eso Entonces el Islam Es invento De la católica Con lecciones De San Agustín De Hipona Lo dije tal cual Para que se entienda Aleccionaron A Mahoma Con eso Con lecciones De ese tipo Y es que Ese Agustín De Hipona Estuvo en África Ministrando catolicismo Entonces ¿Qué hay común? Decíamos que es La bestia De dos cuernos ¿Qué hay común Entre los sunitas Y los chiitas? Vamos anotando Primer lugar Ellos dicen El Mesías Es descendiente De Mahoma Tiene que ser De la línea De Fátima Ya dije el nombre En árabe No quiero volver A repetir Y luego dicen Y luego dicen ellos El Akhmagdi Ya se me dice La prenda Tiene que tener El mismo nombre Que Mahoma Sí Ahora ¿Qué han hecho? A ver No vamos a hablar De mucha historia Porque si no Ya no da tiempo Pero ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Los musulmanes Etcétera ¿Qué es lo que va a hacer este? Va a establecer Un califato Anótenlo Y después lo estudian Y vas a ver Cuántos califatos Ha habido en la historia Va a establecer Un califato Y el Islam Cree Esto Que cuando haya Guerra Establecerá un califato ¿Y sabes dónde Lo va a establecer? En Jerusalén En Yehushalayim Ahora hablamos así Ahora Ellos dicen Sin duda alguna Viene ya El Aj Magdi Cuando haya Guerra Y calamidad Y como hay Guerra En todos los países Que yo te mencioné Más otros tantos árabes Ellos ya están esperando Su venida En cualquier momento Y recuerda Que es la bestia No sé si me doy a entender A ver Vamos a hablar Como mesiánicos Que somos Nosotros somos mesiánicos Es muy probable No lo puedo afirmar Pero es muy probable Por todo lo que vamos estudiando Que la bestia salga Para Pesaj 2016 Saldrá la bestia Pero la bestia es el Aj Magdi No sé si me doy a entender Y el pueblo cristiano Y el pueblo cristiano Anótenlo Es que es una copia Más que barata Aparecerá un falso mesías Musulmán Y ellos inclusive Hasta tienen el nombre Masí Ad Dajal Masí Ad Dajal Esto es mucho Muy importante Hermanos Estamos viendo temas Más profundos De acuerdo Para que estemos Bien preparados Mira Ellos son capaces De morir Por su Dios Y nosotros Hoy tuve que expulsar Una familia Lo digo tal cual En el aire ¿Por qué? Porque se fue A vender Y a echar confetito Al desfile Por favor Ya para afuera Vámonos Siete años Estuvieron acá ¿Qué aprendieron? Nada Nada Y mira Cómo están las cosas En el mundo Y estos Haciendo sus visiones Fuera la familia entera Vámonos Hoy Ahora Atención Mucha atención Amados Mucha atención Vamos a ver Las similitudes Vamos a ver Las similitudes Entre El antimashíaj ¿Sí? El antimashíaj El antimashíaj Fíjense muy bien Por favor Vamos a entender Ahorita Porque como estuve Hablando varias cosas No quiero que se confundan Vamos a hablar Del verdadero antimashíaj O sea Vamos a hablar Como mesiánicos ¿Sí? Porque también va a haber Un falso mesías De los islámicos Ahora Vamos a hablar Del antimashíaj Como mesiánicos Y vamos a hablar Y le puedes poner Aquí en tu hoja Del lado izquierdo Puedes ponerle El antimashíaj De nosotros Como mesiánicos O sea No de nosotros Pues de lo que sabemos De la Torah Tanaj Y luego Y luego Al lado derecho Pones El doceavo O sea El doce imán El aj Magdi A ver Vamos a ver Que similitudes Tienen ¿Sí? ¿Ya notaron? Antimashíaj Como mesiánicos Y el aj Magdi ¿Sí? Ahora Ponle Donde le pusiste Antimashíaj Va a tener Una gran habilidad Lo dice en Daniel Será más sabio Que Daniel Tremendo ¿Verdad? Tendrá Tendrá gran habilidad Ahora ponle En donde pusiste El doce O el aj Magdi Yash Como mesiánicos Tendrá Ponle Para que no repitas Igualmente Tendrá gran habilidad Es gente Que engaña Ahora Aquí es donde Quiero que pongan Mucha atención Por favor Mucha atención Mucha atención Por favor Pero mucha Mucha atención ¿Cuántos atienden? Muy bien Abajito Donde pusiste El antimashíaj Ponle Falso profeta Y el antimashíaj Porque recuerda Que hay un falso profeta Y el antimashíaj ¿Sí? Ahora Pon mucha atención Porque es de aquí Donde entra un poquito De confusión Pero no, no Ponle del lado derecho Ponle El aj Magdi Como No como su Como su antimashíaj Sino como su mesías Y ponle ahí El Jesús Islámico Porque ellos creen en eso El Jesús Islámico Por eso Cada cristiano Que está invocando El nombre de Jesús A ese está Refiriendo No hay ninguna Diferencia Perdóname la expresión No hay ninguna Diferencia Entre un católico Un islámico Un cristiano Evangélico No hay ninguna Diferencia Porque ellos Creen en Jesús Está terrible Está muy grave La cosa Ahora Donde pusiste El antimashíaj Ponle El falso profeta Va a confundir Con falsa paz Fíjate muy bien El falso profeta Va a confundir Con falsa paz ¿Sí? Bueno Ahora Fíjate muy bien Del lado derecho Ponle El Jesús Islámico Enseñará Que la única Religión Verdadera Es el Islam Terrible Eso es lo que va Hacer Su Jesús Islámico Va a enseñar Que la única Religión Verdadera Es el Islam ¿Sí? Vamos entendiendo Algo ¿Verdad? Sí Bastante Ahora Donde pusieron Antimashíaj Del lado izquierdo Pongan Nuevo orden Mundial Nuevo orden Mundial Y luego Pon del lado derecho Igualmente Va a instalar El orden mundial Porque es prácticamente El mismo Amados No sé si se va Entendiendo Ahora El Natanak Dice Ponle Ponle si quieres Donde pusiste Antimashíaj Cambiará los tiempos Cambiará Los tiempos Los empezó A cambiar Desde que Ya lo convirtió De doce a doce No de tarde a tarde Pero Ponle Del lado Donde pusiste El doce imán O el imán doce El calendario Islámico Es un calendario De doce meses Más treinta días Pero eso no es cada Tiempo Es todos los años Por eso Volvemos a repetir Esto Yahshua no es Jesús Es Yahshua No ministres así Cuando ministres a la gente Es que le digo así Para que entiendan No le digas así Lo estás llevando al Islam No le digas así Si te dice Es que es el mismo No, no es el mismo No es el mismo No es el mismo Uno es un diablo El otro es el todopoderoso Él es el todopoderoso Perdón Aleluya 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 Yahshua Maseach vive Yahshua Maseach vive Yahshua Maseach vive Alelu 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 Le gale el al eterno Ahí Aleluya Toda la baba Caduz Ahora Donde pusieron Amado Sahin Donde pusieron Antimashia Pongan Decapitación Porque está en la Tanaj En Apocalipsis En Isgalo Decapitación Ahora Donde pusieron El doce imán Pongan Igualmente Porque es el mismo Si Ahora Abajito de la Antimashia Pongan Vendrá contra Israel Pongan Donde está el doce imán Igualmente Porque es el mismo Irá contra Jerusalén Y pongan De lado derecho Igualmente Porque es el mismo Es que es igual Ahora Cuando yo Hablé de esto En aquel tiempo Había mucha gente Con nosotros Que Perdónenme la expresión No Yo no ofendo A nadie En cuanto no hayan Ido a la escuela Pero estas personas Que había aquí Habían estudiado Hasta la universidad Entonces yo dije Que hubo un imperio Otomano Y ellos después Dijeron No El rey palacio Está mal No No hubo un imperio Otomano Lo último Imperio Fue el imperio Romano No Fue el imperio Otomano Vamos El imperio Otomano Existió Cuando dice Yashua Dejaran tu casa Desierta Es porque El imperio Otomano Arrasó hasta Con los árboles Todo Lo dejó Pelón Bendito Yashua Hamashia Si entendiéramos Las palabras Del Abacadosh Ahora Fíjense muy bien Yo expliqué Acaba de caerse Una grúa Ahí en la Meca Porque para ellos Jerusalén No es nada Ellos dan el trasero Hacia Yerushalayim Cuando están orando En la Meca Nosotros no Nosotros adoramos A Yahweh Y queremos mucho Amamos mucho Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Entonces A ver Yo expliqué ahí algo Y después dijeron No, no, no No hay cierto Cómo va a ser eso No, no, no No La abominación Desoladora A ver Pónganle Abajito Del Antimashiach Abominación Desoladora Y adelantito Donde pusieron El Ajmakdi Pónganle Califato En Jerusalén Y esa es la Abominación Desoladora Califato Y después buscan Qué es califato De acuerdo Ahora Hasta aquí La administración De acuerdo conmigo De acuerdo conmigo Gracias por ver el video.